Según el alcalde del municipio de Los Santos, uno de los más visitados durante la Semana Mayor, la afluencia de turistas superó las 100.000 personas. Hacía rato, hacía mucho tiempo que no veía tanta afluencia de turismo en la Mesa de Los Santos y en el casco urbano del municipio de Los Santos. Genera un impacto bastante importante para la economía de nuestro municipio, para la gente que ha creído en la Mesa de Los Santos, para los que tienen sus negocios, y en el casco urbano lo mismo, hotelería, restaurantes, negocios de tiendas, mercado campesino, plazoleta, panachi, estuvo a reventar durante los cinco días de la Semana Santa. El burgo maestro recordó que atractivos como el Cañón del Chicamocha se constituyen en el principal referente e icono turístico de la zona por su majestuosidad. El 75% del Cañón del Chicamocha es del municipio de Los Santos, entonces los mejores miradores hacia el Cañón del Chicamocha se tienen en el municipio de Los Santos. Importantísimo para nosotros es darle turismo internacional y con ello vamos a recibir no solamente a los colombianos, sino que vamos a recibir a los mexicanos, a los estadounidenses, a los europeos. Entonces va a ser un proyecto totalmente internacional para que nos visiten y para que cada día haya más generación de empleo y haya calidad de vida para todas las familias del municipio de Los Santos. El área metropolitana de Bucaramanga y municipios como San Gil, Barichara y El Socorro recibieron la mayor cantidad de turistas durante la Semana Santa, con una cifra que supera los 250 mil visitantes.